Música Arrancamos con el mañanero por un día, es la mañanera por un día, hoy tenemos a la Magi Eso Magi, ¿cómo está usted? Muy bien Esa nada que quieren repetir Ay, esto me despeina esta Esa nada despeina Magi, ¿cómo se siente? Arramba literal, viejo ¿Cómo se siente? Mucho mejor Ah, qué bueno, qué bueno Un poquito de caída hace unos días, pero ya Sé que le sacamos ese permiso nada más para que viniera el mañanero Cosa que le agradecemos que usted viniera Pero también tenemos la autoridad para hacerlo, usted me excusa Exacto, sí, 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 claro, claro ¿Cómo va todo? Magis, pero usted se ve bien Ay, papá ¿Cómo que se ve bien? Sí, no, 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 que es muy losana Mira el cuti recogido ¿Será que no había dormido tus horas? No, 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 no Ok Muchas gracias Hasta ahí Te está confundiendo Muchas gracias Adelante Magi ¿Qué tenemos? Díganos, por favor Como nuestra labor amerita Estamos dándole seguimiento a diferentes casos Dios mío Pero ¿y por qué que usted me mira a mí? ¿Y por qué no te asustas, José? ¿Qué es porque usted va a comenzar a perseguir la infidelidad? Bueno, eso lo hemos estado investigando ¡Ay! Buen lugar para buscar Pero antes de arrancar por ahí Este no es el lugar No, no empieza por aquí Aquí no hay nicho Eso Bueno, aquí yo creo que hay Que el librito No habrá nicho, pero hay nacho Bueno En primer lugar le estamos dando seguimiento a esa gente Que se mete en esta dieta keto Ajá Y hace unos platos con huevos Sí, sí, sí Aguacate Sí Brocoli Entonces, ¿usted quiere rebajar o usted quiere explotar? Ah, bueno Porque ya Hay que dejar el lugar Eso cae dentro de la ley Sí, sí, sí Yo trabajé con Carlos Sánchez en un momento que él estaba llevando una dieta así No Y sí Es bien desesperado Eso lo estamos investigando No, no, pero que lo de Carlos Es bien desesperado Aún no estoy haciendo esa dieta Una dieta de granos y de habichuelas Ay, sí, sí, sí Desesperante O sea, yo nunca Yo no quise volver a trabajar Se reinaba la barba él mismo Nunca más Carlos Sánchez está en esa película No, pues yo no quiero estar No ¿Cómo vas a ser? Y buena gente Buena gente Ah, no, no, sí Y preparado y todo Sí, sí Pero wow Pero camerino compartido nunca No, 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 no Ni día de rodaje iguales No, no ¿Cuándo va a Carlos? Ahora nos ponemos otro día mejor Que voy a estar ocupado Oye ¿A qué más le está dando seguimiento a usted? Le estamos dando seguimiento Muy especial A esa gente que vende sancocho En los platos de fondo Sí Sí, sí Y te da una cucharita de plato Ay, sí, es verdad Sí, sí O te la llenas de vibre O te la llenas de vibre Sí No puedes No Y entonces el pecho Te dan el huesal del pecho ¿Cómo? Con la cucharita Tú tienes que ¿Tú sancólogo? Claro El huesal del pecho Con la cucharita tú no puedes agarrar Entonces tienes que meter el dedo ya Tenemos videos Tenemos videos del señor Sí, no, no Tenemos videos Él se inscribió Eso de agarrar el pecho con los dedos Eso es un efecto A la gente que vive en un apartamento Lava la ropa y no sube a la azotea a atenderla Y abre una botiga en el balcón Ay De blúmenes Pantaloncillo ascendido Ahí Pantaloncillo ascendido Sí, con sus rayas Abro un bazar Por eso descubrí yo donde vivía Marchena Que lo tenga en gloria Yo vivo Pantaloncillo Ahí vive Marchena De salón ascendido Debe ser ahí Nadie más Yo siempre odiaba eso Que cuelguen Se supone que eso no se puede Depende A mí me acuerdo Una tiendita Como dice la Bajes Una tienda que tenía mi abuela En la galería Entonces ella ponía todas las cosas ahí Yo cuando veo una vaina así Digo no, pero ¿Qué venden? ¿Qué venden ahí? ¿Están vendiendo esos panties? Además que exponen tus panties Pero es medio uso Es medio uso Le dan seguimiento los vecinos Al progreso Sí, por ahí se ve Sí, claro Claro Y si la muchachita hacendada Que ella misma la va sus cosas Sí, sí Le da su ojito Le da su ojito Y no solamente en el balcón, por favor A Melime no la le robaron En el baño Oye, oye, oye En la ventana del baño Que tienen los blumen No, eso no va Por favor A Melime le robaron una vez Ah, sí En Santiago Una cabaña En la cabaña Bien El delirio Era público Lo único que tenía A esta gente Que anda con mascarilla desechable Ay Pero como si fueran mascarillas reusables ¿Cómo así? O tienen sobreviviendo Desde la primera ola del copio De esa mascarilla Y ya tú lo ves que tiene Con pelusa ya Una pelusa arriba Que parece la barba de Santa Cruz Un niño le dijo a su mamá Mami, déjame pedirle algo A Santa Cruz Y era un chofer del 9 La tuya como está Claro Yo, la mía Yo empecé la pandemia con ella No Te ha salido bueno Claro, y tenemos una promesa Hasta que no quiten el toque De que dando la cama Esa es la cosa Tenemos videos Él respira cada vez que pone Pero no, está bien Siga ahí Cada vez que pone 45 días más Tú respiras Y bueno, eso es en el ámbito general Pero yo vine directamente aquí A investigar a algunas personas De aquí Ay, Dios mío Bueno, mis hijos Entonces Hay un culpable que no ha entrado todavía Pero ese es el culpable De que entre Yo quiero que me den razón De algunos bienes Ajá Vamos No declarado Ay, ya Ay, bueno Entonces vamos a comenzar Con Manolo Ay, Manolo Es lo correcto Sí, sí No ha habido oscura No ha habido oscura No, no, no Una casa en Miami Ay Yo quisiera Ay, yo quisiera Apartamento de New York Explíquelo de la casa en Miami, Manolo No, yo quisiera tenerla Quisiera O si usted tiene algún amigo o algo Y yo pueda conseguir Que te digo Que sea en 1.500 dólares ¿Al día? Yo lo compro No, yo lo compro Si hay de 1.500 dólares Lo compro De 120.000 Explíqueme De 120.000 300 En Miami Pero pequeño ¿Cómo es que Manolo vive En la misma torre Que el Alfa? Ay, eso sí Eso sí Eso sí Y usa unos relojes baratos Entonces Peor ese reloj Se me rompió puerto Ay, no Puesto se me rompió El mismo El mismo El reloj El reloj es de los que vienen En huevitos Yo no uso Yo no uso No es obligado Usar reloj No, para mí sí Es obligado Me gusta Tu reloj barato y malo Sobre todo Y hay que regalárselo Porque él nunca ha comprado un reloj No, no Es que yo tengo eso O sea, si tú no me ves Espera tu regalo otra vez Ay, hombre Ya saben, oyentes Ese reloj No, no, no Gracias No, no No me comprometa con eso No, pero no es nada No le dé una cuartada Porque ahorita todos se los regalaron Los oyentes Yo voy a dar el pie El, el, el ¿Cómo se llama? Mi courier Voy a dar mi dirección de courier Para que ustedes puedan Por ahí Enviar Sí, sí Tú estás sano Tú puedes dar todo La dirección de courier Sí Pues eso no es nada No Él sabe Y no lo investigan Él sabe ¿Qué? ¿Investigaste el qué? ¿Y la dirección del courier? ¿Cómo investiga? ¿De qué tú estás hablando? Mariel se mete en la clave mía De la dirección del courier A ver qué tú pides ¿Qué yo pido? No, porque mi Amazon es mía Ese es otro caso Que estamos investigando La esposa del tío Phillip Ay, hombre ¿Cómo es que lo aguante? Ay, hombre Esa hombre es una santa No, ya me quiere Yo la llevo colgada del alma Mínimo Phillip es millonario Y nadie lo sabe Que por eso es Vea, Camagis ¿Cuándo usted va a empezar? Se dice que van a emprender Hay unos casos de la política Que usted va a trabajar ¿Eso para cuándo está eso? No, ya Yo porque me dio un vaído el lunes Pero ya estamos calentando Dicen que levantando un expediente de Mario Claro ¿Entendés? Ay, ay Está en el entrenamiento con Heidi Feet Por los brazos Está cargando pesado Bueno Yvonne Ay, sí Ay, no Hay una cosa que estamos investigando ¿Cómo es que Yvonne Teniendo tanto pretendiente No consigue novio? Porque eso son Usted ve los comentarios Nada más en la foto No se costó radio Hay un contrabando Ahí hay como que un mareo Y un humo Y una lentebuela Que lo que aparecen Ella lo quiere desaparecer ¿Cómo así? No valen la pena Es que mientras me están mandando Dicen, mira como me tiene Ya es ratones Lo que ella jala Es una bala para ser ratones Es un queso Y una jala ratones Es una cosa ¿Qué más, Májate? Hay otro señor Un Ariel Santana Ay, ay, ay No se sano No toques a tecla Otro de los padres de la patria Pero de media patria Porque tiene como 14 muchachos Sí, sí, sí De dónde saca dinero para mantener Y contando ¿De dónde saca dinero para mantener? Usted es amigo de él Sí, pues lo protegió Eso es lo que hay que investigar Es él, ¿no? De los muchachos, ¿no? Usted sabe bien Él es choguto El manager de ella Lo ayudó Ayudó Nada es que aso Nada es que aso Al boli Ay, ay, ay Duro ese, duro, duro Bien Ya te llegó el final Sí Hay muchos Hay que investigar ahí Tenemos una declaración suya Alrededor de 20 millones Subestimado Subestimado En deuda, en deuda Es un estimado No tiene cara de más rico que Kimberly Muchas gracias Ay, coño Yo estoy Tengo miedo Hay un señor por aquí No, yo no Pero ese Yo no Claro que sí, caballero Claro que sí Usted andaba para arriba y para abajo Con Juan Carlos Pichardo Sí, sí Juan Carlos Pichardo Un tipo caro Que juega golf Ajá Mira la gorra Sí, mira la gorra Sí Explíqueme entonces usted ¿Cuál es la situación? Yo era caddy ¿Qué era caddy? El caddy cuando le daba la bola Sí, sí, sí Tiene que ir a buscarlo Entonces yo era caddy No le quede atrás a Juan Carlos No, 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 no No quede atrás a Juan Carlos No, esta gorra fue que la vimos al puerto de la guagua Yo te pelu, venga Porque Ahí lo hay que investigarlo en cicla Porque él tiene tanto tiempo ahí ¿Cuándo que él va a salir de ahí? Nos queda solamente Ay, nagüero Ay, ay, ay No, el nagüero no lo vamos a investigar Hoy donde hay material Ay, no Lo que pasa es que el nagüero Vaca sagrada Es un toro sagrado El tecachi del grupo es él Fue el que me dio Muy bien, muy bien Gracias, Magis ¿Cuándo usted tiene el show, Magis? Bueno, yo voy a ir a un sitio El Comedy Club Sí A investigar un show que hay El viernes 4 Ah, vamos para allá El viernes 4 Donde va a estar un tal Ariel Santana Sí, 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 bueno Sí, sí, bueno Y otro tal Sí, sí, bueno Se llama Pero Leone Se Cordero Se Cordero Se Cordero Se Cordero El Cordero también tanto los shows Él lo daña Pero lo daña No, señores A esos dos Ariel Santana Y Se Cordero Que tiene el show El viernes 4 En el Comedy Club Y otro delincuente menor Un tal Geraidito Ah, ese bueno Ese Geraidito Lo vamos a investigar Pues gracias, Magis No, te lo doy 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 Gracias por ver el video